Hola queridos niños, ¿cómo están? Hoy día miércoles vamos a empezar nuestra clase como es de costumbre con la meditación. La meditación de hoy día, niños, titula María y Marta. Estas dos hermanas, niños, ellas dos, estaban esperando la visita de alguien muy especial, de Jesús. Jesús fue a la casa de María y de Marta a visitar. Y Marta estaba ocupada pensando, ajetreada, que iba a dar de comer, que iba a ser una buena anfitrión, atenderla bien en el cielo. Así que Marta se fue a cocinar y así. En cambio, María se quedó al lado de Jesús, escuchando las historias y cómo él contaba todo acerca de la Biblia y de su padre. Estaba muy concentrada y atenta a las historias de Jesús. Y Marta ya vino un poco molesta de regalo y le dijo, María, ven por favor a ayudarme. Tenemos que hacer muchas cosas. Molesta Marta. Y Jesús le respondió, Marta, tú estás ocupada en las cosas materiales. Y María está aquí al lado mío, escuchando la palabra de Dios. Y eso le servirá para el resto de su vida. Marta se quedó sorprendida porque pensaba que Jesús le iba a decir a María que vaya a ayudar a su hermana. Y Marta se quedó ahí y se puso a pensar que ella estaba equivocada y que María estaba en segundo. Qué bonita historia, ¿verdad, queridos niños? Esta historia nos trata de decir que nosotros tenemos que poner en primer lugar a quién? A Dios, queridos niños. En primer lugar siempre tiene que estar Dios. Y si Dios está en primer lugar en nuestra familia, en nuestro hogar, vamos a ser felices, queridos niños. Porque Él siempre va a estar cuidadoso de nuestro hogar y protegiéndonos de nuestra familia. ¿Está bien? Vamos a leer el versículo de la Biblia que está en Lucas 10 y versículo 42. Que dice así. Pero una sola cosa es necesaria y María eligió la buena parte que no le será quitada. La sabiduría, queridos niños, si nosotros leemos y entendemos la palabra de Dios, nunca serán quitadas las palabras de nuestro corazón. ¿Está bien? Siempre vamos a poner en primer lugar a Dios, queridos niños. Vamos a orar. Por favor, quiero que separen, queridos niños, que me acompañen a orar como lo hacíamos en el curso. Juntando las manitos, cerrando los ojitos, yo hablo con Jesús, Jesús. Querido Jesús, le damos gracias por un día más de vida que tú nos llamas. Te pedimos, Señor, que puedas entrar siempre en nuestro hogar y en nuestra familia. Queremos ponerte a ti en primer lugar, Señor, siempre. Porque tú eres el que nos viene en la vida. Y bien, querido Padre, te pido, por favor, que puedas cuidar a mis pequeños niños de tu equidad, que los puedas cuidar y proteger también a su familia. Todos estos favores, Señor, te los pido en el nombre de Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Qué bonita historia, ¿verdad, queridos niños? Cuando hacemos la meditación, estamos como más en paz, porque estamos en comunión con Dios. Hoy vamos a avanzar en la área, queridos niños, de matemáticas. Esta semana vamos a estar con matemáticas y vamos a avanzar, como les decía ayer, las figuras geométricas. Hoy vamos a avanzar el cuadrado, porque ayer hemos avanzado el círculo. Pero antes de empezar la clase, con la dinámica y la tarea, por favor, quiero que se pongan de pie, porque vamos a cantar una bonita canción. Miento, si te digo que todo es felicidad, debes de saber que el enemigo siempre está. Y problemas san, no quiero, pero muchas veces he caído, amamente desobedecido. Y ese día que tarde llegué a casa, no, 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 no dejaré que Satanás lo deten tarde, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre de la culpa, libre. El precio de la vida es de libre, no tengo miedo, libre, en Cristo creemos, libre. Vamos niños, espérense, cantaremos la canción. Quiero todo el tiempo ser un buen ejemplo, pero muchas veces he venido y me burlé. Y a mi amigo maltraté, lo siento, no, 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 no dejaré que Satanás lo deten tarde, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a él yo soy libre de las cadenas, libre, ¿verdad queridos niños? Libra de las cadenas del pecado. Ahora vamos a avanzar en matemáticas, como les decía, vamos a avanzar el cuadrado. Vamos a avanzar la figura geométrica, el cuadrado. El cuadrado está formado por cuatro lados iguales, queridos niños. Miren, una, dos, tres, cuatro. Cuatro lados iguales, queridos niños. Entonces vamos a avanzar el cuadrado. Aquí tengo, miren, cuadrado azul, amarillo, rojo y verde. Y también hay objetos que están, que tienen la forma de un cuadrado. Ejemplo, esta taza, que es un regalo, que está la forma de un cuadrado. También podemos tener ventanas, tenemos también que tienen la forma de un cuadrado. Queridos niños, antes de seguir con el tema, quiero que vean un pequeño video. ¡Un cuadrado! ¿De qué color es el cuadrado? ¡Rosado! ¿Dónde está el cuadrado? ¡En el cuadro de la niña! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¡En la ventana del tren! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Hola, cuadrado! ¡Hola! ¡Adiós, cuadrado! ¡Adiós! Queridos niños, espero que les haya gustado el videíto que les he mandado, que han visto, que es de la figura geométrica, el cuadrado. ¡Muy bien! Ahora vamos a, les voy a explicar las actividades que vamos a hacer en el libro, tanto como en el cuadrado. ¿Está bien? Queridos niños, aquí en la fotocopia, en la área de matemáticas, en la página 36, está el cuadrado. Dice, pinta los objetos que tengan la forma del cuadrado. Aquí, ¿será que la ventana tiene la forma del cuadrado? ¡Sí! ¿Verdad? Entonces tienen que colorear. ¿Será aquí que la mochila tendrá la forma de un cuadrado? ¡No! Así que no lo van a pintar. ¿El cubo rubik tendrá la forma de un cuadrado? ¡Sí! ¿Verdad? Que sí, miren. Tiene la forma de un cuadrado y tiene muchas, tiene muchos cuadrados ahí adentro también, lo podemos pintar. ¿Este reloj tendrá la forma de un cuadrado? No, así que no lo vamos a pintar. Y vamos a repasar como aquí están las líneas. Tenemos que repasar, por favor, con lápiz o con color, como les decía ayer, las líneas del cuadrado. ¿Está bien? Eso es en cuanto a la fotocopia. Queridos niños, en el cuadro, por favor, voy a rogar a mamá o a papá que me ayuden a poner, por favor, así el título, el cuadrado y me lo hagan un cuadrado con lápiz rojo o el lápiz que tengan, por favor. En el primer cuadrado vamos a pegar pequeños papeles de papel regalo, puede ser, de hoja de color o periódico, el material que tengan en casita. Y, por favor, me lo pegan así cuadrados, pequeños cuadrados, hasta rellenar todo el cuadradito que tenemos aquí. También este cuadrado, si tienen palitos de lado, pueden hacer que los niños puedan formar sus propios cuadrados y pegar. Si tienen el material también en casita. ¿Está bien, hermanos? Y lo van rellenando así con todas las líneas cuadradas. En este otro cuadrado que también está, me lo van a llenar igual de cuadrados con lápiz o con colores. Mejor, pero si trabajan los niños con lápiz, por favor, queridos niños, porque vamos a empezar a trabajar con lápiz. Y lo van llenando todo el cuadrado con pequeños cuadrados. ¿Está bien? Es la actividad que tenemos que hacer, niños. Queridos niños, ya hemos sido la clase de hoy que hemos avanzado el cuadrado. Espero que les haya gustado. ¿Está bien? Espero que les haya gustado el video, la clase, que estoy tratando de hacerlo con mucho cariño. Y mando un saludo muy especial de nuevo, niños, a ustedes, que los extraño mucho. Sé que muy prontito vamos a volvernos a ver y vamos a estar en el colegio como antes. Hasta luego, queridos niños.